bienvenidos a otro capítulo del reto del suscriptor estoy estoy un poco altibajo gente si están en el disco en el disco del canal sabrán por qué perfectamente porque este reto lo estoy grabando el jueves el jueves que estamos 2 de noviembre 2 de noviembre y justamente busquen publicaciones del jueves 2 de noviembre en el blog de rascali ahí en discord y van a saber por qué ando tan deprimido gente hay no puede ser posible es que es que yo soy pendejo gente yo soy pendejo pero mía no importa lo importante es dejar de ser pendejo y como dejamos de ser pendejo trayéndoles su sección favorita que neta 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 valoro muchísimo lo mucho que les gusta y por eso les traigo los mejores retos en esta ocasión uno traído por de de geogamers de geogamers algo así que es pasarnos la misión 109 la cual está por acá pero vamos a pasarla con con goten y troncos de compañeros claro y si alguien les pide contexto en los comentarios de lo que pasó díganle que se la traga sin darse díganle la verdad díganle díganle lo que pasó pero también díganle que son al disco del canal que no sean no sean tramposos usar el chiste de esto es meterse al disco del canal y checar todo bueno si se preguntan por qué si alguien notó por qué mis ráfagas de aquí son diferentes es porque traigo la super alma que vimos en el otro vídeo que espero haberse los subidos y no se las he subido para cuando vean este vídeo no pasa nada ya después se los subo que es de las de las super almas más chidas de la tienda de medias tp que se pueden conseguir por lo menos las que yo tengo las que yo he conseguido y me parecen una maravilla de verdad una maravilla esa super almas pero después hablamos de eso gente después hablamos de eso hoy hay que centrarnos en el reto del suscriptor el cual si no les creo que se les explique de qué se trataba no llevarnos a goten y tronos de compañeros y tratar de que no los maten básicamente ser la niñera más poderosa del universo al igual que piccolo si no podemos igualar piccolo en eso no servimos para nada gente si nos matan a goten guatrons perdemos el objetivo es tratar de sanar los a toda costa si los empiezan a dañar les inventamos cápsula y tenemos que puteros tanto zamasu como guacubla yo pensaba que era fácil pero no lo logré no logré además del fail verdad este no importa no importa gente podemos lograr podemos lograr vamos a lograr hay white pinche guacubla y me cae gordo el guacubla porque porque es la no es cierto no tweets digo no youtube ya me estoy confundiendo ya ni sea que patrón responderle si al youtube o al al twitch pero no importa güey los dos enojan conmigo por las cosas que digo así que así que de bueno conocido a malo por conocer vamos a vamos a intentar que ya no decir más palabrotas es que no puedo güey o sea de hecho es otra cosa que pasó hoy mismo jueves hoy mismo jueves 2 de noviembre para postearon ahí un reto del suscriptor que de una vez les digo nunca voy a poder lograr el cual es dejar de decir güey en un solo vídeo del reto del suscriptor nunca voy a poder hacer eso la verdad la verdad es algo que está en mi naturaleza como buen mexicano el güey está en la sangre y como buen güey yo siempre digo güey pero mira lo voy a intentar lo voy a intentar uno de estos días ya es que yo 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 no puedo creer neta o sea me escucho y digo sueno fresón güey sueno fresón sueno sueno así todo 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 gacho güey no me gusta sonar como sueno pero no es intencional güey sueno así por accidente güey o sea yo antes trataba de no tener acento pero pero tengo acento ya mexicano o sea desde el centro de méxico no puede ser güey no puede ser en que me he convertido me convertí en activo que fuera destruy gente a ver pinches amazo que te pasa güey ya ves ya ves ya ves le digo güey a todo güey o sea no esta maldición es una maldición soy como el hombre ayahuasca es mi don ya otra vez dije güey esta es la partida de los güeyes la mera verdad la mera verdad tú qué opinas amazo tú qué opinas amazo ya no me dejo aplicar esa agua es que no no puedo dejar de decirlo es que parece parece natural pero pero realmente es accidental güey ya si no digo nada no puedo decirlo si no digo nada literal no puedo decirlo no no quiero sonar así a mí ya no dije ya no dije la palabra ya no dije el conjuro mi peor enemigo soy yo mismo mi peor enemigo soy yo mismo en serio no sé ni para qué lo intento si este no es el reto de eso o sea el reto aquí es tratar de evitar que se madren a gota nitrons así que voy a seguir siendo güey güey qué tiene güey que tiene sin a su madre ay wey ay wey qué piensas de este color no es hermoso eso sonó muy maricón muy maricón de tu parte fíjate no hijo de la chingada que te parece el mismo pero en negro porque porque me lo mueven chamacos porque me lo mueven yo trato de evitar que no los maten y ustedes hacen esa pendejada eso no se hace güey no manches el la web venga verdad ayúdame en vez de robármelo ayúdame vegeta por favor en vez de tratar de empujarlo ayúdame vegeta vegeta es que eres un cabrón vegeta tú y tu hijo neta eres un cabrón vegeta pinche vegeta estoy tratando de spammer puro definitivo nada más para demostrar la poderosa que es esta super alma esta super alma regenera aquí pero a lo bestia neta neta a lo bestia o sea te disminuye un poquito el daño ya me di cuenta que esto lo disminuye pero realmente te regenera más que de lo que te disminuye el año así que es lo que está bastante equilibrada creo que está bastante equilibrada porque porque puedes spammer más veces el mismo ataque o sea lo que te gastas en lo que lo que normalmente te ahorrarías en que no no al revés o sea a lo mejor te tratas más en conseguir aquí pero es más daño y aquí conseguir más rápido aquí pero no haces tanto daño yo creo que está equilibrado además se puede se puede equilibrar todavía más con ciertas super almas bueno no ciertas super almas ciertas poses de batalla y todo así que yo creo que está muy bien y ya no dije wey ya no dije wey ya no dije wey que conste que ya no dije wey que conste que ya no dije wey interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso disco del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los vídeos también que me puedes seguir en twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de fortnite eso me ayudaría muchísimo otra vez iba a decirlo pero pero me di cuenta a ver tengo que tener cuidado porque la vez pasada este cabrón se chutó a goten y a trons yo creo que voy a usar esta 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 pinche cápsula para así ahorrarme los problemas y que la generen vida constantemente estos chamaques porque si no se los van a estar madreando pinche zamazo wey es que no puedo con los dos bueno tal vez si pueda tun 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 ay cabrón eso es trampa eso es trampa lleva a decir wey pero no eso es trampa pinches tramposos wey osea no me pueden romper la resistencia cabrones solo yo puedo romperselas a ustedes ustedes no a mi pinches tramposos a ver vamos ahora contra el pinche goku black no podemos dejar que se madren a ninguno y si dije otra vez wey pero padre de padre de esta vez a ver ya por favor ya por favor a ver o les rompen la resistencia o hacen algo pero háganlo bien wey no mames no mames pinche goten no te mueras pendejo pinche goten no te me mueras cabrón te lo pido por favor goten no espérate piche 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 donde esta el otro pendejo no mames no mames ya con esto con esto para que les haga mas daño wey chingada madre wey es que es que que te pasa pinches a paso no mames no puede ser no puede ser van a matar al pinche tronc niño nooo ya lo mataron ya lo mataron está muy difícil este reto está muy difícil este reto muy muy difícil simplemente no lo pude conseguir pero si se preguntan por qué ya no hago otro intento insisto dejen 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 el contexto en los comentarios wey yo sé que alguno alguno lo sabrá del por qué no no hago otro intento para esto pero en fin de mínimo de mínimo mira yo creo que todo es legal wey si si lo si lo terminó yo creo que es legal si lo terminó porque él había dicho goten o tronc no había dicho goten y tronc y como nada más se murió uno si no se mueren los dos yo creo que sí cuenta el reto yo creo que sí cuenta nada más tengo que ganarles y ya o sea mientras uno permanezca con vida así es aunque me digan que soy tramposo yo voy a hacerlo al huevo que sí piché black piché black ya estuvo yo yo me disto la madre estamos ahora a ver qué opinas de esto cabrón a ver qué opinas de esto hijo de la chingada piché cebollín pinche cebollín toma el lukwagi ay wey no mames si me rompe la resistencia bien cabrón a ver a ver tronc o sea cuando necesito tu ayuda no me ayudas wey no puede ser es que entonces está pendejo tan 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 faltará no mames dice… Troncs ayúdame cabrón pero eh no si lo moví bien si lo moví bien si lo moví Iservaal… ahora si te la rifaste Fernando. 2702 güey no puedo creer que vaya a perder esta partida y y muriéndome yo o sea muriéndome yo Deja tú que se mueran ellos O sea, me voy a morir yo ¿Cómo voy a morir en una partida tan fácil? O sea, no tiene sentido Deta no te... Bueno, yo creo que es culpa de la esperanza, wey No hago tanto daño Me la voy a tener que cambiar sí o sí Porque está chida Creo que sirve más para... Bueno, dependiendo del tipo de estrategias A lo mejor con... Se murió otra vez, wey Y el pinche... El pinche Black llegó a salvarse a sí mismo Porque ambos son Black Iba a decir que a su novio Pero eso en todo sería narcisismo Ya estuvo bueno Bueno, no, no estuvo bueno al parecer No mames No mames Ok, eso fue... Eso fue muy humillante Este pinche Samazuno Se spameó la definitiva, el cabrón Pero espera, ese fue el evento secundario Entonces cuenta como reto superado ¿No? Ay, fue muy tranza Fue muy tranza esto En fin Espero les haya gustado, gente El reto no ha superado evidentemente Pero muy divertido Muy divertido reto Ya me voy Me voy a mimir Ya 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 ¡Gracias!